bueno entonces hoy es sábado 18 de julio del año 2020 ahora sí expectativas que esperan lograr hoy bueno primero que todo este vengo porque es un dolor en mi cuerpo casi como de la cintura para abajo me duelen las piernas las rodillas los pies en la noche duermo pero no es un sueño reparador duermo o sea no tengo insomnio yo me duermo pero en la mañana me despierto igual cansada me duele la espalda este y tengo a veces no puedo ir al baño por el colon también padezco mucho de eso este otra cosa la bueno voy a parar no estoy muy rápido aquí estoy tomando notas listo siguiente en la relación con mi mamá a veces chocamos lo que yo digo es en contra de lo que ella dice o lo que ella dice es contra de lo que yo digo lo que hago no como que no 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 siempre estamos de acuerdo pero algunas veces y no siempre quiere decir que algunas veces sí y a veces no estamos de acuerdo con mi papá es como yo siento que lo quiero pero es como si no sé no no es un apego con él no no siento un apego no y ellos están viviendo en este momento en el salvador mi mamá ahorita se fue ella siempre le gusta estar en mi casa y aunque nunca estamos de acuerdo pero a ellas le gusta estar solo conmigo porque yo soy sola o sea no tengo pareja qué pasó con tu pareja primero no sé tengo mala suerte en el amor no sé por qué no no puedo no puedo no sé dice ella que tengo un ritmo de vida que nadie me lo aguanta pero no creo que no creo que sea eso no 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 sé por qué cuántas relaciones han fallado por ahí cuatro dame los nombres y en apellidos juan ricardo dagoberto dagoberto y enemías dagoberto y enemías ese no tiene tocayos no es el único que conozco con ese nombre y algo raro como de enemigos sí listo y cuando siempre desde que yo era pequeña también este yo como miraba cosas como paranormal y mi mamá yo creo que por eso ella siempre cree que yo soy loca o a veces me dice que yo dios no me va a perdonar porque creo que esas cosas y no sé que si ella es ella cree en un dios que yo no creo por eso no nos llevamos bien entonces dice que yo me voy a ir al infierno y le digo que no hay pregúntale a tu mamá quién es ese infierno pregúntale quién lo hizo y preguntarle que si es bueno un dios que hace un infierno para quemar a sus hijos así le dije a ella me dice no te acompañas porque si te acompañas que te pueden violar que no sé que a tu hija o a tu nieta y le digo mamá en qué fuerza creen una buena o una mala y me dice que existen las dos pero para cuál va usted a su iglesia para la buena me entonces cree en esa le digo pero ella se molesta no 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 puedo con ella no no la voy a entender listo qué más quiere cambiar otra cosa a mí me encantan los negocios pero entro a los negocios los hago pero cuando ya estoy ahí no lo puedo hacer crecer o sea me da miedo pero creo que de ahí viene por mi mamá ella siempre me dijo cuando yo tenía 20 años ella me heredó un terreno pero no me dio escrituras y y yo le dije que me la diera para hacer un préstamo y poner mi propio negocio y ella me dijo que jamás lo haría porque yo iba a perder el dinero entonces lo hice sola me dieron el préstamo hice el negocio hice mi negocio me puse a estudiar en la universidad y deja alguien cuidando el negocio y ahí sí se fue abajo pero yo ya había pagado mi préstamo o sea no era algo que era mi culpa entonces y ella otra vez le dije mamá voy voy a viajar a santorino me gusta esa ciudad la he visto así por postales y me encanta no sé por qué me encanta y le dije voy a ir cuando tenga dinero y me dijo ya estuvo que nunca fuiste es como ella no como que no cree en mí como que a mí se me ha pegado eso que no voy a poder y no soy buena administradora del dinero aquí estoy escribiendo eso quisiera volver a ser la persona que era antes muy feliz pero ahora como que me dígame dígame de qué edad la quiere devolver a qué edad quiere retroceder la retroceder cuando tenía cinco añitos tomando biberón con pañal la persona que era antes usted dígame de cuántos años como cuando tenía 15 a ver la devuelva cuando tenía 15 o sea que la tengo que devolver 3 15 y entonces soltera sin hijos cuando tenía 15 no tenía hijos estaba estudiando yo la vuelvo otra vez al colegio que sigue estudiando y sin hijos no no me devuelva sólo acepte que tiene 46 listo punto siguiente como desapegarme de mis hijos como que lo que mi mamá y mi papá no estuvieran conmigo yo como que siempre quiero estar allí y muchas veces los deje solos por trabajar porque como mamá soltera y siempre estaba trabajando y ahora ellos dicen que se sienten como con depresión ya tienen una cita con usted pero dicen ellos que ellos se sintieron solos cuando yo los dejaba para irme a trabajar y ahora como que no puedo soltarlos y los estoy haciendo más a mi hija como inútil porque no la suelto dame los nombres de cada uno Manuel Manuel ¿cuántos años tiene Manuel? 26 Marvin ¿cómo lo escribo? Mar 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 así y B así Marvin y Kelly ¿cuántos años tiene Marvin? 21 ¿y Kelly? 19 19 listo con ella mi relación es casi como la de mi mamá y yo no podemos hablar, ella se molesta, es bien menocona con Kelly con Kelly, sí y son hijos de padres distintos, todos tres solo Kelly es de de Ricardo y los otros dos son hijos de de Juan Juan listo más creo que eso era lo principal y yo sé ahí, usted ve que más tengo para... ¿quién se ha muerto que te haya querido? bueno, murió mi abuelo, el papá de mi papá tengo muy pocos recuerdos de él pero sí siento que él sí me quería cuando yo tenía como unos cinco años se murió creo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Ignacio listo y el papá de mi mamá Herminio y la mamá de mi mamá Lucía y la mamá de mi mamá Lucía listo entonces vamos a comenzar ¿estás estacionada segura? sí, segura ¿no está sola por ahí en una carretera abandonada y que de pronto llegue la Polisman? no, estoy en un parqueo de comercial pero como ahorita estamos en el coronavirus no hay carros, no hay nada ah bueno, que no la hayan a poner ahora la rodilla aquí en el cuello a usted no no, todo está bien ah bueno entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento de uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande imaginario o real y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres y y tres si era de día o de noche cuatro con quien estabas cinco y dos y dos dos con mi abuela estoy con mi abuela estoy con mi abuela sentada sentada en una semana santa y yo quería coser un vestido y ella me dijo que era malo porque Dios castigaba ese día que no se podía hacer nada y me dijo que como ella no me podía castigar que me comiera la aguja pero yo era rebelde y le dije que como no me podía castigar tampoco me iba a comer como llama la abuela lucia quiero hablar con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno dos tres cambia abuela explícame a mi que es lo que pasa con la niña que le dijiste ella no hace caso es pecado hacer cosas el viernes santo abuela y quien dijo eso eso lo dijo Dios si cuando Dios existía no estaba la semana santa dígame la verdad Jesús fue alguna procesión de semana santa conteste esa pregunta abuela porque que yo sepa Jesús nunca fue una procesión entonces como hace semana santa la semana en la que torturaron y crucificaron a Jesús la tortura es santa si yo sé que se llama la santa inquisición porque esos curas pensaban que a Yahvé o Jehová le gustaba que torturaran a sus hijos y por otro lo hacían sentar en las sillas con clavos le rompían los huesos le echaban aceite caliente por los oídos pero era que esa gente estaba equivocada quien dijo que a Jehová le gusta la tortura entonces abuela que quiere decir que esa semana santa es invento de esos curas esos que crearon la santa inquisición la santa tortura entonces usted va a torturar a la niña por un invento de unos curas así me enseñaron a mí le enseñaron pero le enseñaron un error y usted no necesita seguir el error indefinidamente para eso le dieron la razón abuela póngala a funcionar se la dio Dios ¿cómo creer que ese Dios que hizo a tu nieta como la hizo la va a castigar porque así la hizo? ella hace lo que ella quiere claro, ¿cómo va a hacer uno lo que uno no quiere abuela? ¿o usted hace lo que usted no quiere? no exacto, la nieta tuya tampoco salió a ti y yo pregunto ¿quién la hizo? ¿no la hizo tu hija? Vilma entonces regaña Vilma oiga Vilma ¿usted por qué hizo a la niña así como la hizo? venga para acá, explíqueme y resulta que no te puede explicar porque entonces Vilma te pregunta sí mamá, y entonces ¿a mí quién me hizo así? ¿te das cuenta abuela? el lío en el que te metes si seguimos con esto hemos dicho ¿le pide perdón a la niña? sí eso, pídale perdón a la niña ya abuela te voy a hacer dos preguntas ¿la niña es fea, fea o linda? muy bonita entonces dígaselo porque la niña estaba triste dígale que es muy bonita ¿y es inteligente o es tonta? inteligente, hace lo que ella quiere ¡ah, si vio! entonces ¿estás orgullosa de tu nieta? sí entonces dígaselo Lucía aprovechando esta comunicación ¿qué quieres que tu nieta linda, inteligente te perdone? yo la he castigado porque se subía a los árboles y a ella le gusta mucho estar arriba de los árboles ¿todas le pides perdón a tu nieta? pero yo le pido sí entonces pídale perdón ya ¿qué más le quieres pedir perdón a tu nieta? que no lo dejaba jugar como le parecen unos niños que quieren jugar ¿y por cómo los dejabas? que tenían que hacer el oficio de la casa tenían que hacer el oficio de la casa no abuela, el oficio de la casa lo tiene que hacer usted no es que usted es la abuela y lo tiene que hacer Vilma porque los niños Vilma no está en España ¿pero usted es el abuelo o no? sí ella me lo dejó a mí ¿entonces el abuelo que ayude? no, el abuelo no está él está con otra señora ah, el abuelo está con otra sí abuela no sabía eso que te haya separado el abuelo ¿y lo perdonaste? no abuela te van a meter mucha candela si no lo perdonas perdona al viejito usted no sabe que Jesús vino a enseñar el perdón abuela no, perdona al viejito mientras yo tomo café él me dejó con muchos hijos se fue por eso él se fue sin los hijos, te los dejó a ti o usted no quería a sus hijos mire que usted está contradiciendo abuela usted me dio a entender que lo más lindo que usted tuvo en su vida fue sus hijos y ahora me está poniendo a sus hijos como hubiera sido un castigo del viejito ese abuela, póngase de acuerdo primero usted misma con usted misma entonces perdona al viejito sí ándele, poságale, posórale y ahora sí mira la magia del perdón abuela ella estaba triste porque mi nieta porque una vez yo la estaba enseñando a hacer tortillas y ella hacía tortillas con la mano izquierda ay eso que tiene abuela Dios no nos hizo las dos manos o ve que una mano la hizo yo le dije a ella que solo el diablo echaba tortillas con la mano izquierda abuela quien te siguió todas esas cosas tan raras a usted si la engañaron mucho abuela perdona a todos esos que la engañaron sí perdónala a todos abuela aprovechando que estamos en el día del perdón sí Betty, tú también perdonas a la abuelita por haber aprendido esas cosas tan raras y yo no me dejé que me quemara, me tiré al suelo y ella no me podía quemar y quería quemar la mano un momento que ya no me dijo eso oye Lucía, es cierto lo que me está diciendo la niña sí y a ti quien te enseñó eso en la inquisición esos curas mi mamá o sea que la bisabuela de la niña fue la que te enseñó eso y esa cosa tan rara usted si la aprendió no, no, saque eso de su alma Lucía y pídale perdón a la niña siquiera no le quemó las manitos no, ella decía que le iba a decir a su papá ella siempre hacía cosas como él ella siempre hacía cosas como él bueno abuela, que más quieres que esta niña linda e inteligente te perdone que su mamá le mandó una muñeca y yo se la guardé para que no la arruinara le mandé una muñeca y la guardaste para que no la dañara abuela, para que son las muñecas no es para jugar sí, pero mis hijos nunca tuvieron nada así y era algo muy caro, lo iban a arruinar ay, abuela, acaso era una porcelana sí, yo sé que esas porcelanas de Piamonte italianas son muy costosas y hay que ponerlas para una vitrina en un mostrador pero son porcelanas pero una muñeca abuela, se ve que tú nunca tuviste muñecas no ah, por eso no las aprecias le pide perdón también por eso sí pídale perdón bien Betty, perdona a la abuelita por no saber de muñecas sí le prestas tu muñeca para que ella juegue claro ándale, préstale tu muñeca yo creo que ella sufrió mucho claro, creció sin muñecas sí, se lo murió su mamá y su papá y su hermanito ah, no, imagínate y su primer esposo ah, no, no, no hay que perdonarle todo eso sí bueno, abuela, me despido porque voy a continuar con tu nieta linda, inteligente la par del universo te acompaña siempre ahora, Betty, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo cuando cumplí 15 años mi mamá no tenía para comprarme un pastel ni para hacerme una foto y yo había esperado tanto tiempo porque a mi hermana mayor sí se lo celebraba y a mi no vea, tranquila que usted va a tener otros 15 incluso va a haber un momento en el que va a tener 2 15, 2 y usted sabe que 2 15 suman 30 entonces vamos a ese momento en el que vas a tener 2 15 yo quiero darme cuenta si te lo celebran no no te lo celebran, ¿dónde estás en ese momento? estoy sola con mis hijos criándolos, trabajando 20 horas diarios no, entonces vamos al momento en el que tienes 3 15, 3 bonito ah, bueno, ahora sí vamos a hacer una fiesta de celebración digna del 3 15 los 3 15 acumulados entonces yo voy a tomarte fotos para celebrar esos 3 15 cuando cumplí los 46 este año son muy bonitos 3 15 o sea, 3 15 es más 1 ah, no, espectacular, espectacular entonces celebrémoslo también 3 15 es más 1 entonces ahora sí retírate de tu mente y de tu corazón la tristeza que te dio cuando tenías un 15 sí retírala ya puedes colocar la alegría de 3 15 es más 1 entonces llena todo ese espacio con mucha alegría y mucha felicidad la quinceañera la quinceañera más feliz de todas las quinceañeras sí tengo mis hijos y mis nietos porque tengo nietos súper, mira que tan bonito entonces celébralo ahora sí, como decía mi abuelo, con bombas y platillos y un kei bien bueno grande sí y cuarenta y seis velitas encendidas y yo voy a esperar a ver si las apagas o si el nieto o la nieta es una abuelita ya usted no sopla sí, mi nieta las apaga mira a ver si las apagas todas de un solo soplido sí abuelita usted todavía sopla sí entonces ahora que estás tan feliz, tan contenta allí soplando ve profunda otro momento en el que te sentiste mal bueno no me separé del papá de mi hijo ¿por qué te estas separando? no me separé del papá de mi hijo Me encontré con una señora en mi cama, pero ya todo estaba mal, me da tristeza cuando me quedé sola con los niños, porque él se llevó el dinero, los carros, me dejó sin nada y con los niños. Te dejó sin nada. Donde yo sea hijo tuyo, te desheredo. Digo que no eres mi mamá. ¿Cómo que se va mi papá, se lleva el dinero, el carro, pero quedamos nosotros y mi mamá dice, nos dejó sin nada, por lo tanto nosotros somos nada? No, yo la desheredo. Abuelita, consiga a mi otra mamá. Esa no la quiero, esa no me valora. Era por ellos. Estaba triste porque no podía pagar la renta. Ah, ahora sí. Ya eso sí es distinto. Pero quedaste con la joya. Que no lo tienes efectivo, que no lo tienes cash, pero tiene las joyas. Ábrele, ¿cuáles joyas? Le parece poquito lo que valen sus hijos. Dígame, ¿en cuánto vende uno? En nada. ¿En cuánto vende un nieto? Un poco. Eso, no lo tienes cash, pero lo tienes allí representado en la joya. Entonces retiramos esa tristeza. Sí. Total. ¿O quiere dejar un poquito de recuerdo? Total. No, no, total, que cuento de recuerdo, retire todo eso. Con la escoba del perdón, barra todo eso. Oiga, ¿qué escobas tan buenas? Cuando haya comprado escobas, compre esa marca, escobas el perdón. Eso barre lo que sea. Entonces barre todas esas tristezas. Barre esos miedos. Barre toda esa basura emocional que había ahí. Que quedes limpia, reluciente. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Una belleza. En algunas partes ya ni siquiera el color se veía del mugre que tenía. Limpia todo muy bien. Que esa alma quede pura. Ya. Ahora en ese espacio que acaba de quedar puro, limpio, reluciente, coloca algo bonito. ¿Qué quieres poner? Montaña con una cascada. Listo. No, esa cascada está espectacular. Súper. Disfruta esa cascada mientras yo tomo café. Siente el agua fresca. Siente el aroma de la hierba húmeda. Las mariposas, los pajaritos, el sol. Carga allí todas tus energías. Llénate de alegría. De felicidad, de positivismo. Y ahora que estás allí tan feliz en la cascada, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 44 años que te faltan? La tristeza de que mis hijos me dijeron que me extrañaron cuando eran pequeños. ¿Qué se sentían solos? Vea, el pasado no lo podemos cambiar. Por eso se llama pasado. Porque ya pasó, ya se fue. Pero a usted le faltan 44 años. Y mi abuelo decía, más vale tarde que nunca. Y en 44 años es mucho lo que puedes hacer todavía para reparar, para sanar. Uno, a través de los nietos. Dos, pedirle perdón a tus hijos. Como es de inteligente. Perdóname. Te quiero. ¡Wow! Son 44 años que te faltan. Mira a ver cómo los quieras repartir. Lo que pasó, pasó en 46. Lo que puede arreglar, tiene 44. ¿O no crees que 44 te alcancen para arreglar un poquito todo lo más que se pueda? Sí. Claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿te llenas de tristeza por el pasado que ya se fue? ¿O colocas alegría para esos 44 que vienen y los vas a vivir diferente? Alegría. Entonces coloca alegría. Mucha alegría. Que seas la cuarentona más alegre de todas. Y no vuelva a decir que usted tiene 46 años. Eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 46 si ya los gastó? Ya los vivió. Usted tiene 44. Sí. Entonces, ¿qué más vas a cambiar en los 44 que te faltan? Disfrutar, salir. Esa es. Disfrutar y salir. Entonces, ahora sí, vamos a esos momentos cuando eras niña y tenías conexión con la dimensión paranormal. Vamos hasta allá para entender qué tenía que aprender la niña con esos dones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, solo miro color verde. El verde es el color de la esperanza. Es el color de la naturaleza en su mejor momento. Disfrútalo. Disfrútalo. Es un verde bonito. Súper. Siéntese bonito en toda tu alma. Ahora que estás allí en conexión con la dimensión verde, con esa dimensión espiritual, viaja profunda a tus vidas pasadas. Tú eres espíritu. Ese cuerpo que ahora tienes es un cascarón, es un estuche. Sí, tú eres como mariposa que suelta al gusano en el capullo para poder hacer la metamorfosis y volar. Pues bien, haz la metamorfosis espiritual. Deja allí ese cuerpo y vete a otras dimensiones, a otra vida. Una vida en la que hayas sido feliz. Hombre, mujer o extraterrestre. Si era de día o de noche. Si es un espacio abierto o un lugar cerrado. Si es en el planeta Tierra o en otro lugar. Solo veo el color verde. Es un color verde a la izquierda y un color oscuro, oscuro, oscuro a la derecha. Oscuro, nada. Muy, muy, nada. ¿Y allí tienes la sensación de ser hombre o mujer? No sé. ¿O sientes que eres energía? Energía. Soy energía. Entonces disfruta esa paz, disfruta tu esencia. Y desde esa dimensión de paz, de energía, ¿qué consejo le quieres enviar a Betty en la vida actual? Que ella es fuerte. Que ella es fuerte. Que hay un destado. Todos son iguales. Ella no es menos. Betty, ¿entendiste el consejo? ¿Me lo explicas a mí con tus palabras? Que ella creía que al quedarse, quedarse sola no iba a poder. No está sola. Pero sí, tenía la fuerza más grande, sus hijos. Ajá. Ellos la hicieron levantarse. Agarro esfuerzo y volar. ¿Y qué consejo le das a Betty con respecto a su mamá, a Vilma? Que la entienda, que así la criaron a ella. Que la entienda. ¿Y qué consejo le das a Betty con respecto a su hija, Kelly? ¿Qué consejo le das a Betty con respecto a su hija, Kelly? Es que ella no la escucha. Ella solo la quiere proteger. Solo la quiere proteger, pero no la escucha. Su hija está mal. Y eso está mal. Entonces, ¿le cambias eso allá en las neuronas? Para que a partir de hoy escuche a su hija, Kelly. Es que Kelly está mal. Kelly está mal. Entonces, ¿qué puede hacer Betty por Kelly? Usar ayuda psicológica. Llevarla a una ayuda psicológica. Quiero pedir otra opinión. ¿Qué? 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 Kelly usa droga. Entonces, yo quiero pedir otra opinión. La opinión del abuelo. Abuelo Herminio, estoy pidiendo opiniones acerca de tu nieta Kelly. Tu bisnieta Kelly. ¿Qué le aconsejas a tu nieta? A Betty. ¿Qué? Que no se dé por vencida. No te des por vencida. No lo vas a sacar de eso. No te des por vencida. Bueno, voy para otra tercera opinión. Abuelo Ignacio. La misma pregunta para ti. ¿Qué le aconsejas a Betty, tu nieta, con respecto a tu bisnieta Kelly? Es que es muy protectora. Betty es muy protectora. Ella le dio todo a Kelly. Ella le dio todo a Kelly. Ella no quiere dejar a su mamá por eso, porque ella le da todo. Y por eso ella no quiere dar a su mamá. Ella le da todo. Abuelo, ¿qué solución le ves? Betty no se va a dar por vencida. La va a ayudar. ¿Qué? Ella ya sabe qué va a hacer. Ella ya sabe qué hacer. Ella por eso se hizo esta terapia antes. Que quiere ayudar a ella con eso. Listo. Abuelo Ignacio, ¿estás en la luz? ¿Qué otro consejo le das hoy a tu nieta, a Betty? Que sea feliz. Que sea feliz. ¿Y tu nieta es fea o es linda? Muy linda. Muy linda. ¿Inteligente o tonta? Sí. Inteligente. Bueno, abuelo, entonces mira cómo nos quedaría tu nieta si ella hace hoy el cambio. Uno, muy linda, muy inteligente y feliz. ¿Te imaginas cómo queda tu nieta, abuelo? Queda súper espectacular. Sí. Ella se echa las cargas de toda la gente. Por eso ella no es feliz. Entonces, ¿qué consejo le das para que sea feliz? Que viva ella. Que viva ella. Abuelo, a tu nieta todavía le faltan en este planeta 44 años. ¿Le vamos a conseguir un príncipe azul? Abuelo, aunque no sea azul, porque ya hacen príncipes rojos. Pues verdes, amarillitos, azulitos así. Entonces, ¿no importa el color, abuelo, con tal de que sea un príncipe? Sí. Ella piensa que tiene mala suerte, que algo tiene. No, hágale, abuelo, que le faltan 44 años. ¿Todavía tiene tiempo para dos o tres príncipes? Sí. Ella se lo quedan. Oye, abuelo, pasame un chisme. ¿Por qué se dañaron las relaciones anteriores de Betty? Que ella pensaba que era mala suerte. Es que ella es muy activa. Ella trabaja, ella hace ejercicio, ella jugaba antes fútbol. Y creo que se conseguía las personas que no la apoyaban. Ah, ya me diste la explicación. Ella viene activa, como Steve Jobs, el de Apple. Bien trabajadora. Ella quería escuchar palabras bonitas, lo que no tuvo. Ella solo quería recibir palabras bonitas. Y la engañaron. Ajá. Entonces, a partir de hoy, abuelo, no dejes que engañen a tu nieta con palabras bonitas. Ella es buena. Ella cree que lo que le dicen es lo mismo que ella dice para atrás. Entonces, abuelo, cámbiale todas esas señales allá en las neuronas. Como dicen los jóvenes, colócale un chip nuevo a tu nieta. Una nueva SIM en ese cerebro. Sí. Listo. Entonces, mientras tú le haces el cambio de SIM, de chip, yo tomo café. Abuelo, se fue la señal de la cámara de tu nieta. Observa qué pasó. O si fue que el celular se descargó. Lo muero. Listo. Ya volvió la señal, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Gracias. Ah, se fue, abuelo. Ah, se fue, abuelo. Ah, se fue, abuelo. Se desconectó. Se desconectó. Eso me di cuenta. Entonces, vuelve a conectar. Tienes Musiliscogardice. sch отп emergency. Sch, sch, sch. Coloca imagen, cámara. sch, sch. ya listo, cierra los ojos y respira lento y profundo lento y profundo Ahora regresa a ese momento con el abuelo, con Ignacio Abuelo, ¿qué otro consejo le das hoy a tu nieta linda, inteligente y feliz? Que salga, que disfrute, que no se encierre, que no le haga caso a su mamá, su mamá así la criaron Al fin, imagínate, su mamá criada a la antigua en ese tiempo en que los únicos vehículos que habían eran dinosaurios No Su mamá la regaña porque le dice que ya fracasó mucho y que porque le va mal en la mañana, le va mal en la tarde Oye, y es que Vilma piensa que es psicóloga Pues se cree la mejor psicóloga del mundo Debiera asesorar a Trump No, yo quiero hablar con ella Es que ¿cuántas veces tienes la oportunidad de hablar con una psicóloga nata, natural, intuitiva? Déjame un momento con ella Vilma, buenas tardes Buenos días, porque estamos en Colombia Y Virginia Contame, Vilma, ¿dónde estudiaste psicología? En la escuela de la vida ¿Y si te graduaste? La gente habla mucho ¿La gente habla mucho? Sí ¿Qué es lo que habla la gente, Vilma? Contame La gente se pone a decir que ella es la que es loca que ella es la que le gustan los hombres Un momento, un momento Un momento que dijiste una palabra que me causó nada Le gustan los hombres Vilma Dime la verdad No digan mentiras porque te pillo ¿A ti te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres A ti te gustan los hombres, muy bien ¿Quién hizo a tu hija? No Listo Esos genes que tiene ese cuerpo Esos instintos ¿Quién se los dio? Su papá Ah, qué interesante O sea Pero estás equivocada Y te lo voy a demostrar facilísimo Si los genes que tiene en este momento dominantes Fuera los de su papá A tu hija le gustaría las mujeres Porque a Manuel, usted lo sabe más que yo Le gustan las mujeres Pero qué cosa tan curiosa Yo veo que a tu hija Le gustan es los hombres Entonces explíqueme eso Si sacó los genes de Manuel ¿Por qué no le gustan las mujeres? No sino que me explique eso ¿Ah? Modales, bellas Son igual a su papá Son igual a su papá En algunas cosas Pero esos genes De que le gusten los hombres ¿Te los sacó a ti? Usted me lo dijo hace un momento Aurelia me gustan los hombres O las hembras De punto fue que yo entendí mal Vilma ¿Sería que me dijiste Hembras y yo entendí hombres? Vilma Quedaste pillada No tienes remedio No saques disculpas Es que yo quería que mis hijas Se casaran Y tuvieran su matrimonio Para toda la vida ¿Ah sí? Los animales de la selva Que cura los caza Y no son creación de Dios Los animales de la selva ¿Y quién caza a Dan y Eva Si en ese tiempo no habían curas? Explíqueme eso Simplemente explíqueme eso ¿Quién caza a Dan y Eva? Dios Ah, Dios los casó ¿Y usted entonces por qué Me asegura que Dios no casó A Betty? Si Betty también es hija de Dios ¿O no? Ella cree en Dios diferente Vea, vea que interesante Ella cree en un Dios diferente Por lo tanto Tú también crees en un Dios diferente Aurelio, ¿cómo así? Explíqueme Claro ¿Usted cree en el mismo Dios de Betty? Sí, pero ella cree que Si hace cosas aquí Ella no va a pagar Cuando se muera Ay, porque tiene que pagar Yo tengo miedo ¿Y quién dijo que Dios castiga? Va a castigar Dios A las criaturas que hizo Sabiendo que las hizo así Yo le quiero leer la Biblia Yo ya no me escucho Ella dice que la Biblia Esa por hombre Vea Vea Vilma Usted que es tan lectora De la Biblia Explíqueme algo Yo quiero entender Cómo es la familia divina Porque no la he podido entender Yo entiendo que Dios es el Padre Entiendo que el Dios Padre Fue el que hizo el castigo Que el Dios Padre Fue el que hizo el infierno Pero entiendo que el Dios Hijo Jesús Es el que salva Es el que libera el infierno Entonces ya eso como que no me cuadra Cómo el Padre Condena El Padre hace el castigo El Padre hace el castigo Pero el Hijo salva Y Libra del castigo Y resulta que el Espíritu Santo Ni le va ni le viene Se dedica a volar como paloma Por ahí por todas partes Una paloma Entonces Vilma Explíqueme cómo es la familia divina Porque estoy todo enredado El Padre condena El Hijo salva Y el Espíritu Santo Se dedica a volar por ahí por todas partes Como paloma Y eso es lo que usted le quiere enseñar A su hija Y cómo hace usted para enseñar Lo que no entiende O es que usted entiende eso Vilma ¿Por qué tres personas distintas Y solo un Dios verdadero? ¿Por qué Dios se tiene que dividir? No dice que es el uno No dice que es el todo Ella cree solo en un Dios que tiene Ella dice que lo tiene en ella Ella dice que Ella tiene el poder en ella Pero no es cierto Ella no puede hacer nada sin Dios Por eso Es que es el Dios de ella Y está el Dios suyo Y está el Dios de los chinos Y está el Dios de los indios Está el Dios de los cavernícolas ¿A cuál Dios te refiere? Porque está el Dios de los griegos Está Zeus Está Marte Está Venus Está Júpiter Todos esos son Dioses griegos Está el Tao El Dios de los chinos Está Shiva El Dios de los de la Algunos de la India Está el Dios Baca Que adoran en la India Está el Dios elefante Yo quiero saber ¿Cuál Dios adoras tú? Ella es capaz de creer en eso Y tú también Pues que usted no es capaz de creer En ese Dios castigador Al que le gusta Que le hagan torturas Porque le agrada La Santa Inquisición Vilma ¿Usted cree en la Santísima Inquisición? La Santa Tortura En que torturaban a las personas Para dar gusto a Jehová Le sacaban los ojos Le rompían los huesos Le echaban aceite caliente por los oídos Le hacían sentar en unas sillas Con clavos afilados Ese es el Dios en el que tú crees Vilma El Dios de venganza Yo trato que ella no vea eso Para que no Ella no se salga de la religión católica Porque No Ella es libre de estar en la religión Que quiere estar Usted está en la religión que usted escogió Porque a usted se le inculcaron Y usted cree por impulso Usted no cree por convicción Usted no cree por lógica Usted cree por herencia Es que esa fue la que me heredaron mis padres No, ella no quiere ser herencia ¿No le gusta? No le gusta Exacto Porque le va a gustar un Dios de torturas Ella no le gusta ver Ni al Viacrucis No le gusta ver Viacrucis Oiga Dígame la verdad El Viacrucis Vía de la cruz ¿Usted cree que a Jesús le gustaba el Viacrucis? Dígame la verdad Vilma ¿Usted cree que a Jesús le gustó esa tortura? ¿No dicen que cuando estaba orando en el huerto de los olivos Viendo como le iban a torturar Dice que sudó gotas de sangre Y él dice que estaba solo Y si estaba solo Entonces ¿Quién lo vio sudar gotas de sangre? ¿O eso son mentiras? Si él estaba solo ¿Por qué ahora dicen lo que él dijo en ese momento? Padre Si he de beber de ese amargo cáliz Que se haga tu voluntad y no la mía ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo escuchó? Si él estaba solo Y si él estaba en esa cruz Roda de tanta gente Los soldados romanos El griterío de la gente Y estaba allí clavado en esos palos ¿Quién lo escuchó decir? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me habéis abandonado? ¿Por qué Jesús dijo Dios, por qué me abandonaste? ¿Y quién lo escuchó? Si había mucho griterío Estaban los soldados Que no dejaban arrimar a la gente a la cruz ¿O eso es mentiras? Vilma Estás creyendo muchas cosas raras Te vas a condenar, Vilma Eso dice ella Que yo escucho lo que me dicen Ah, entonces ya somos dos, Vilma Vilma, somos dos Tú crees Porque te lo impusieron Y Betty cree Porque pone a funcionar su razón La lógica que le dio Dios Entonces no sigas peleando con ella por religión No sigas Pero ella se ha divorciado Porque no cree en Ella se casó por la iglesia Porque yo le dije Pero Ella no quería casarse por la iglesia Exacto Se casó por imposición Y se divorció Porque no había amor en la relación Entonces se casó Por imposición Y se separó por desamor Así de sencillo ¿O usted quería la infelicidad para su hija? No Ya, entonces vea Suspendamos esas Como dijéramos Litigios Peleas por religión Que eso no conduce a ninguna parte Porque es Pelear por creencias Yo creo esto Tú crees eso Entonces Le pides perdón A tu hija linda Sí Eso Pídale perdón a su hija linda Betty ¿La perdonas? Sí Listo Perdón Eso es todo Mi abuelo decía Genio y figura Hasta la sepultura Ya tu mamá muere así Sí Ya no Ya no puede más Yo trato de decirle que No, no la vas a cambiar Vea Es más difícil Poner en fila india Veinte gallinas Con un pito Que cambiar a su mamá Más bien Consígase un pito Y veinte gallinas Y entretengase Pitándoles Para que pongan en fila india Bueno Betty ¿Qué más quieres cambiar hoy? Aprovechando que ya Vas a comenzar Tus últimos cuarenta y cuatro Aprender a administrar mi dinero No sé cómo Siempre me Mis hijos Bueno Mi hija más No quiere trabajar Y Tiene una niña ya Y apenas tiene diecinueve años La tuvo de dieciséis No sé qué hacer Pero vamos a ver Quién te enseña Porque yo de eso no sé Abuelo Ignacio ¿Tú sabías administrar el dinero? Éramos pobres Eras muy pobre Abuelo Herminio ¿Tú sabías manejar el dinero? Yo me casé con la otra señora Porque tenía dinero O sea que estaba tratando De administrar el dinero ajeno Lucía ¿Tú sabías administrar Las monedas Los billeticos Que conseguías? Sí Lo poco que conseguía Bueno abuela Eres la única Que encontré Que tenga idea De manejar dinero Así pues Que me haces el favor Y le haces un curso intensivo En dos lecciones A tu nieta Betty Porque de los abuelos No hay con qué hacer un caldo Con ninguno de los dos Entonces abuela Curso intensivo Que ella la hija le pide Y le da Que ella dice No le voy a dar Siempre le da Entonces ella tiene que Poner el dinero Que es para una cosa Para lo que es Pero ella si su hija le pide Se lo da Entonces consejo a seguir Tiene que cambiar Ella con su hija Y con los demás Tiene que enseñarle A sus hijos Que cada quien Tiene que agarrar Su camino Ella ya no es La mamá De los niños Ellos ya son adultos Ya no es la mamá Gallina de los pollitos Ellos ya son adultos Cada quien Tiene que ver Pero abuela Viven en la misma casa Y tu hija Cómo los va a ver Sufrir Cómo los va a rechazar Hay que buscar El camino Por otro lado abuela Están todavía En el mismo corral Sí Que ya son gallos Ya tienen cresta Que Kelly Ya está en capacidad De poner huevos Ya hay gallina Pero están en el mismo corral ¿Cómo cambiar de corral abuela? Vamos a pedirle El consejo a los abuelos A ver si ellos saben de corrales Abuelo Ignacio ¿Tú sabes de corrales? Sí Bueno Entonces esa lección Le toca a usted ¿Cómo manejar el corral? Hágale Curso intensivo En una lección Mientras yo tomo café Ella puede estar ahí Pero no tiene que darles todo Tiene que pensar en ella Abuelo Abuelo Y usted si tiene autoridad moral Para decir eso Porque usted pasó por la pobreza Usted sabe lo que cuesta el dinero Lo que hay que trabajarlo Pero es que ella siente Que sus hijos van a creer Que ella no los quiere Si no les da Y no es cierto Pero le da una falsa idea De que el querer es dinero Si O sea le está tratando de vender querer Le está tratando de vender amor Y resulta que los españoles En una zarzuela Dicen El cariño verdadero Ni se compra Ni se vende En un paso doble Y si eso es un paso doble Abuelo El cariño verdadero Ni se compra Ni se vende ¿Cómo será un paso triple? Si ese es paso doble Betty El cariño verdadero Ni se compra Ni se vende Así sea doble O en el caso tuyo Triple Porque tienes triples Hijos O sea que aquí es un paso triple Ellos Dicen que vivimos así Porque su papá no está allí Y yo he querido llenar ese espacio Pero no se puede Abuela Lucía Eso que está diciendo tu nieta Es para ti ¿Tú cómo criaste a tus hijos abuela? Porque también se levantaron Entiendo que sin padre ¿O no abuela? Su papá Los quería ayudar Yo no dejaba Aquí era el caso contrario Él se fue No tenía derecho O sea que aquí fue el caso contrario Bueno Mis hijos aprendieron a hacer todo Porque yo Si no lo hacían Lo castigaba Bueno Pero el castigo tampoco abuela Por lo menos No el castigo físico Más bien la enseñanza física El ejemplo Mi abuelo decía Un ejemplo Enseña Más que mil palabras Y veinte castigos A trabajar Lo aprendieron bien Todos Bueno Pero ahora estamos Es con Betty Y hay que ver Cómo Hacemos que Betty Sea la Cuarentona Más feliz De esos cuarenta y cuatro Que le faltan Ella solo quiere que sus hijos sean felices Y ella Va a salir Ella va a salir Entonces ayúdenla entre todos tres A salir Sí Le falta que él Y los otros dos ya van Bueno Entonces Miremos de la lista ¿Qué más quería Betty cambiar hoy? Dolor de la cintura para abajo Dolor en la espalda ¿Qué estaba ocasionando eso? ¿Qué estaba cargando? Los compromisos Con sus hijos O sea Estaba cargando los hijos De ahí venía el dolor Entonces ¿Les retiran ese dolor? ¿Le aplican el bálsamo mágico sanador? ¿O se lo dejan? Al fin y al cabo Ustedes son los abuelos Y ustedes deciden Es su nieta Si fuera mi nieta Yo le quito el dolor Abuelos Se las puse muy difícil Quitale el dolor De esas células De esos huesos De esos músculos A tu nieta A vuestra nieta También que su mamá Le dice que ella Tiene un ritmo de vida Muy Agitado Entonces Hay que hacer Lo que decía mi abuelo A palabras necias Oídos sordos Que Betty no escuche tanto A su mamá Porque es que la escucha Para sentirse mal No A palabras necias De mamá Vilma Oídos sordos De hija Betty Decía mi abuelo Sí Listo Hágale pues Entonces aplíquenle Ese bálsamo mágico Sanador Por toda la espalda Por todos los huesos Las caderas Por todas partes Que quede bien Embalsameada Más embalsameada Que momia egipcia Ese bálsamo Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Lubricante En las articulaciones De los huesos Aplícale ese bálsamo Por todas partes Me dicen cuando Que ya con eso Terminamos Ya con eso Queda Kelly Nueva Betty Betty queda nueva Y Kelly también Porque empieza a cambiar La relación Mamá hija Ya Bueno abuelos Llegó el momento De despedirnos Háganle una última revisión A Betty Por si hay algo más Para retirar Me duele el cuello Me duele el cuello Y que estaba ocasionando El dolor en el cuello Mucho piensa Mucho piensa Mucho piensa Piensa que sin ella Todo le va a ir mal Piensa que si ella no dirige No van a saber dirigirse O sea que lo estaba Somatizando en el cuello Entonces le retiran También eso Le aplican el bálsamo En todo el cuello Los hombros La cabeza Sí Listo Viene balsameada Ya ¿Algo más abuelos? O ya está lista Para regresar Esa nieta linda Inteligente y feliz Ya está lista Bueno ¿Quién de ustedes Se va a encargar De despertarla? Yo no lo voy a hacer Ustedes son los abuelos ¿Quién se encarga? Los tres Bueno Entonces yo espero aquí Me traen esa nieta Súper feliz Súper contenta Estoy bien ¿Cómo te sientes? Mi teléfono voto Bien Me siento como Menos carga Describa todo lo que estás sintiendo Que los fans Están esperando Hasta brilla más el sol Claro Brilla más el sol Ya abriste los ojos Del alma Sí Siento alegría No sé Con Manera más fácil De pensar Entonces te hago la pregunta A todas las que sienten La alegría A todas las felices Para enseñanza de otros Permites compartir la experiencia Sí Solo que No se me vea la caja Listo Te cubrimos Entonces voy a suspender aquí Para explicarte Cómo descargar el video Ok Entonces son dos recuadros El primero Tiene la primera parte Del video Como se interrumpió Hay un segundo cuadro Que va a aparecer En uno o dos minutos Ok Entonces me despido Para que seas bien feliz Gracias Adiós Adiós Adiós